Relacionado a las campañas presidenciales, todo lo que vemos es que la campaña de Claudia Chainbaum se está cayendo rápidamente y en el gobierno de la República y en Morena están desesperados. Las desesperadas acciones en los lugares donde gobierna este partido oficialista y las mentiras de sus candidatos y candidatas que todos los días cuentan son un indicador claro de ello. Claudia Chainbaum va a perder y lo sabe, por eso era tan importante que tomaran el control del órgano electoral, así como quisieron hacer con todas las demás instituciones independientes, pero ni así les ha funcionado. En Mexicali, el día 11 de abril pasado, dejaron a Claudia hablando sola en un mitin porque en el video del diario La Voz observa que mientras está hablando la candidata, la gente se está saliendo del evento. Hay un video de un minuto sobre ello que pueden ver aquí, en la parte superior derecha de su pantalla. Mientras tanto, los eventos de Xochitl Galvez se están llenando sin acarreados pagados ni con el dinero de tus impuestos. Y la gente se queda hasta el final. Las mentiras de la candidata oficialista ya no surten el efecto que querían, porque para mentiras la gente ya tiene las mañaneras. La corrupción que tanto alardea el presidente, que ya no existe, está más presente ahorita que nunca. Y los escándalos se están dando uno tras otro. Y todos indican que Morena es la fuente de la corrupción, lo que explica que México se ha considerado el día de hoy uno de los países más corruptos del mundo. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, está siendo investigado por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros. Esos terceros se refieren al presidente de la República, que ya ha aceptado públicamente haber presionado al menos al exministro para garantizar que los jueces actuaban de tal o cual manera que les fuera favorable, aunque estuvieran fuera de la ley. Y no es solamente eso. Les he dicho en varias ocasiones que estos señores mienten con total desfachatez para conservar de manera cínica las preferencias de los ciudadanos que en realidad están siendo engañados. Claudia afirmó públicamente que su gobierno en la Ciudad de México fue el más transparente de la historia, cuando la dependencia encargada de garantizar el acceso a la información no ha transparentado un solo documento durante el gobierno de Claudia ni el de Martí Batres. Y el ejercicio del gasto en contratos de su gobierno no tiene datos abiertos entre 2019 y 2022. También dijo que se resolvieron todos los casos de feminicidios, pero sabemos que eso no es cierto y que además muchos fueron clasificados de manera diferente para ocultar las verdaderas cifras. La publicidad que hacen de la candidata oficialista contiene mentiras tan fáciles de detectar como la que dice que 34 millones de personas se vieron beneficiadas por la obra del cablebus, pero se olvidaron que en el área metropolitana de la Ciudad de México solamente hay 20 millones de habitantes. ¿De dónde salieron los otros 14? El gobierno de la Ciudad de México está presionando a los comerciantes a que hagan lo que ellos les exigen, apoyar a Claudia, porque si no se acomodan, así dicen, van a regresar a clausurarlos. Aquí está el video. En México, los ciudadanos queremos un gobierno que nos ayude a solucionar nuestros problemas, y no uno que los esconda para hacerse luego los salvadores que vinieron a redimir el pasado del sufrimiento de la nación mexicana. Claudia Chembaum te promete cosas que sabe que no podrá cumplir. Afirmó ayer que es falso, que si no se trabaja no se puede tener un buen nivel de vida, pero si la gente no trabaja y solamente espera las ayudas del gobierno, no hay recaudación de impuestos y no hay dinero para repartir. Así de simple. ¿Ese es el futuro que quieren los mexicanos que la están apoyando? La cancelación del voto de miles de mexicanos en el extranjero se debe a que los datos obtenidos por las casas encuestadoras indican que los votantes indecisos, al momento de definir por quién votarán, prefieren hacerlo por Xochitl Galvez. Y eso no le beneficia ni al gobierno ni a la candidata de Morena. Por esa razón, el INE de Tadej decidió tomar esa determinación y así ayudar al viejito que tanto parecen querer en la familia de la consejera presidenta del organismo. Por cierto, estos datos chocan de frente con la narrativa oficial que dice que tienen todo ganado. Van perdiendo. El desamparo de la población mexicana es otro indicador que tenemos que tomar en cuenta. Además de la inseguridad provocada por la drástica reducción del presupuesto de seguridad, la poca atención prestada por los gobiernos morenistas a las condiciones de vida de los mexiquenses, es clara. Cuando millones de personas comenzaron a recibir agua contaminada por algún hidrocarburo aún no determinado. A pesar de las muchas denuncias que se habían hecho, Martí Batres negó durante tres semanas que hubiera algún problema mientras la gente enfermaba cada vez más. Y solamente se decidió a actuar tras la gran presión que puso la ciudadanía, pero se niegan a decir qué pasó porque están ocultando algo definitivamente. Bueno, es tan claro que la candidata de Morena se está cayendo y se está cayendo cada vez más que a esto le ocurrió el día de ayer precisamente. Véanlo. ¡Ya está la doctora Claudia Hacienda Pardo! ¡Ya está aquí con los héroeses! ¡Presireta! 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 Muchas gracias por ver mi video. Recuerden que procuro subir un video nuevo todos los días a las 10 de la mañana de lunes a viernes y luego ese mismo video lo parto en pedacitos para que se pueda estar viendo en videos cortos y llegar a una mayor audiencia. Si les gustó lo que vieron, por favor, suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con sus amigos y conocidos. Muchas gracias. Si hay algo que este gobierno no puede detener es el flujo de información pública. Podrá mentir, pero la menor inconsistencia observada da lugar a suspicacias y pues eso no les deja mucho espacio para hacerlo. Porque eso da lugar a que la información que va saliendo conforme avancen los días nos dé una imagen más clara de la situación actual del país y la verdad es que lo que observamos no es bueno. México está hoy igual de fregado que en el 2018, de acuerdo a los datos del producto interno bruto per cápita, que se hicieron públicos el día de ayer. De los 189 países reportados por el Fondo Monetario Internacional, México ocupa la posición número 137, es decir, tenemos oficialmente un sexenio perdido en materia de economía. El desastre en que se ha convertido la administración pública no es ninguna novedad. Sabíamos que teníamos problemas económicos, muchos de los cuales fueron acrecentados por la pandemia, pero sí hubo países que pudieran recuperarse porque México no. Las políticas públicas han traído desconfianza en el gobierno y las acciones tomadas por estos señores no dan lugar a una mayor inversión. El tan cacareado superpeso no es una herramienta útil que nos haya traído beneficios al país. En lugar de buscar un equilibrio entre monedas, lo único que ha logrado Andrés Manuel con tener un peso con mayor valor ante el dólar ha sido la pérdida de empleos y la disminución de recursos que entran a México, además de reducir el turismo porque México se ha vuelto más caro para los extranjeros. Siendo México un país de maquiladoras, donde los dueños de estas empresas son extranjeros, los salarios de los mexicanos se vuelven altos para ellos y muchos prefieren llevarse sus empresas a otros países en donde la mano de obra les cueste más barata. La solución debiera ser simple, pero con este gobierno nada lo es. Deberíamos estar preparando a la gente para crear tecnología nueva, educándolos para emprender negocios nuevos, que podamos ofrecer al extranjero y que permitan crear empleos nuevos y mejor pagados, pero como todos los comunistas, estos gobernantes de hoy tienen una repulsión a todo lo que sea trabajar y pues simplemente no es lo suyo. Prefieren tener ciudadanos que estiren la mano para recibir dinero y que vivan bien, como dijo la candidata Claudia. El desaseo de la administración pública ha llegado ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer nuestro desempleado Arturo Saldívar anunció que piensa demandar ante varias dependencias, incluyendo al INAI, el INE, la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal, a la ministra presidenta Norma Piña. Además anunció que presentará una solicitud de juicio político debido a que en el sistema de la Suprema Corte se ha iniciado una investigación provocada por una denuncia pública en contra del ex magistrado. Se le acusa de presionar y amenazar a jueces, manipular mediante organismos del Consejo de la Judicatura Federal, corrupción y nepotismo, manipular resoluciones y asignaciones, uso indebido de instituciones y asociaciones ilícitas. Todo una fichita del señor. Yo solamente les recuerdo que Arturo Saldívar renunció a su magistratura cuando vio una oportunidad en la campaña de Claudia Chema. Oportunidad que perdió cuando comenzaron a salir a la luz los escándalos en los que ahora está completamente envuelto y que en ese momento también el presidente, como hizo antes con muchos otros, incluyendo a Tatiana Cloutier, lo hizo a un lado y además dejó de ser requerido para estar a un lado de la candidata oficialista. Al momento de renunciar, exigió que la Suprema Corte le pagara un sueldo de 250 mil pesos mensuales durante los primeros dos años, luego solamente 200 mil mensuales por el resto de su vida. Exigía además 12 asistentes o personas de servicio para que le laven la ropa o lo que él dispusiera y dos camionetas suburban blindadas con chofer cuya gasolina fuera pagada por la Suprema Corte. Casi nada quería el ridículo por dejar de trabajar antes de tiempo. Es notorio también que lo que ocurre con la candidata. Bueno, es notorio lo que ocurre con la candidata Claudia Chema ante la acusación de poseer cuentas en el extranjero involucradas en los Panama Papers. Primero afirmó que era falso. Luego salió a decir que sí tenía cuentas, pero que eran chiquitas. Hoy sabemos que esas cuentas están registradas a nombre de su mamá y algunas tías, pero da la casualidad que se abrieron en la época en la que su actual ex marido fue descubierto recibiendo sobornos en efectivo para Andrés Manuel López Obrador. No podemos olvidar que a pesar de lo que ella nos diga ahorita, después de este hecho ella siguió casada con Carlos Imas durante 12 años, lo que quiere decir que Claudia también es una corrupta. El presidente anunció que a partir del día 3 de junio recorrerá el país para agradecer a los ciudadanos su apoyo. A mí me parece que esta gira de la Dios es una excusa más para observar de cerca el desastre que dejó en que dejó convertido nuestro hermoso país, porque no creo que sea para tratar de resolver problemas. Si hubiera sido así, hubiera recorrido el país antes cuando todavía tenía algo por hacer y no después de las elecciones que ya no le queda nada por lograr, porque gracias a Dios se va el día último de septiembre. ¿A quién entregará la banda presidencial? Todo indica que Xochitl Galvez, aunque él no quiera, porque Xochitl va avanzando cada vez más, aunque no lo quieran reconocer los oficialistas, pero estos ya están desesperados como para sacar a delincuentes de la cárcel a cambio de operación política, como ocurrió con un tal Raimundo Martínez en el Estado de México. La encuesta de Massive Collar de esta semana indica que Xochitl ya llegó a donde quería a mediados del mes de abril, ya ha empatado a Claudia Chainbaum. Recuerden que Massive Collar es una casa encuestadora y que ha sido precisamente esa quien más se ha acercado a los resultados finales de las elecciones desde el 2018 y también durante las elecciones del 2021 y 2023. Así es que podemos decir que esta información es confiable, a diferencia de otras que de plano están amañadas o cuchareadas para mostrar la preferencia por Claudia, aunque sea falso. Llama la atención el hecho de que Morena en su campaña presidencial te dice que va a devolver las estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas, escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios, seguro popular con otro nombre, fondo para desastres, fondo para enfermedades. Pero fueron ellos los que los quitaron en primer lugar cuando dijeron que los fideicomisos no servían para nada y que el gobierno federal se haría cargo de todo eso. Deben estar de veras muy desesperados para ofrecer darte lo que ellos mismos eliminaron. Pero como ahora ya volvieron una responsabilidad estatal, o sea, de los gobernadores, atender muchas de estas situaciones, pues ahora ya les sirve como oferta política y pues solamente los ingenuos caerán en estas trampas. A pesar de los datos que día tras día les doy y que son obtenidos de fuentes oficiales como el Inegi, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros más que ya he listado en varias ocasiones, hay muchos mexicanos que siguen afirmando que la mejor opción es continuar con las políticas de Andrés Manuel y afirman que votarán por Claudia. Pero no pudieran hacer nada peor. Sin embargo, los invito a que salgan a votar. Asegúrense de participar en estas elecciones y no solamente ustedes. Llévense a toda su familia, amigos, compañeros de trabajo, novio, novia, lo que sea que se estén comiendo y salgan a votar. El gobierno te quiere hacer creer que no importa lo que hagas, ellos ya ganaron. Pero no hay nada más falso que eso. Los ciudadanos estamos decididos a mejorar el país y las encuestas lo demuestran al dar cuenta del crecimiento de Xochitl Galvez en las preferencias de los mexicanos para ser la primera mujer presidente de la República. Ayer Morena aprovechó la mayoría que tiene para hacer de las suyas. En clara mayoría oportunista y violando el más elemental respeto a la propiedad privada, los miembros de Morena de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobaron 19 votos a 10 la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo tomará los recursos de cuentas de Afores no reclamadas por beneficiarios de más de 70 años o que estén inactivas para financiar una pensión del 100% a trabajadores que ganan el salario promedio o menos. Lo que quiere decir que si tienes 70 años o más y estabas pensando en mantener tu Afore como un fondo de ahorro, lo que necesitas hacer ya es reclamar ese dinero porque el gobierno ya dijo que no es tuyo, ni de tus hijos ni de tus beneficiarios, sino de ellos para hacer con él lo que ellos quieran. Te mintieron y te engañaron cuando dijeron que la 4T estaba aquí para salvar al pueblo de México. Te mintieron y te engañaron cuando te dijeron que los programas de este sexenio eran para proteger a los mexicanos. Te engañaron otra vez y te mintieron cuando dijeron que la pensión del bienestar traería una mejor vida a los mexicanos. También lo hicieron cuando te dijeron que las becas del bienestar para educación garantizarían un mejor futuro a los estudiantes. La realidad es que los programas de este gobierno están diseñados para una sola cosa, robarte. Y el caso del fondo de pensiones para el bienestar no es diferente. Aseguró el presidente de la República que de aprobarse en el Congreso esta reforma, la pensión de los trabajadores estaría garantizada por los beneficios obtenidos de las obras magnas de este sexenio, como el Tren Maya, que ni aumentándole el costo de los boletos nueve veces generaría dinero en 30 años, ni la refinería que ya ha costado tres veces su presupuesto inicial y no es capaz de refinar un solo litro de petróleo, ni el aeropuerto que no utiliza ni el 20% de su capacidad y costó el doble construir la mitad programada, ni la aerolínea que ya tiene una demanda por un costo mayor al valor de la aerolínea en sí. Y si ninguno de esos proyectos se puede mantener por sí mismo, ¿cómo podríamos esperar que mantuvieran las pensiones de los trabajadores mexicanos? En realidad, los programas que estos cínicos que nos gobiernan han diseñado sirven solamente para robar. Su fin no es atender a la población como aparentan, ni resarcir la tan mentada justicia social que ni existe, sino robar. Las décadas del bienestar están bajo investigación por tener más de medio millón de beneficiarios muertos que siguen cobrando bimestre tras bimestre. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no ha podido comprobar varios miles de millones de pesos a la Auditoría Superior de la Federación que fueron desviados de su actividad primordial. Los expertos acusan que el programa Sembrando Vida es utilizado para abastecer las plantaciones de los hijos del presidente y de excusa para talar árboles preciosos que se venden al extranjero por la familia del presidente. La corrupción en el Insabi permitió que otros dos mil millones de pesos se perdieran entre las cuentas fiscalizadas después de que el instituto había sido desaparecido por el gobierno porque no funcionaba. Las compras de medicamentos han disminuido a raíz de la desaparición del sistema de compra anterior que se fue bajo la acusación de corrupción de este presidente pero que nunca fue sustituido. Sin embargo, los medicamentos que hoy se compran cuestan más caros y ni siquiera se entregan en las clínicas del país como antes, sino que se tiene que hacer un gasto adicional. El amigo del presidente Ignacio Ovalle participó en el saqueo y caso de corrupción por más de 20 mil millones de pesos ocurrido en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, y no ha sido llevado ante la justicia. Para colmo, la fiscalía decidió no acusarlo a pesar de que era el titular de la institución en el tiempo en que ocurrieron los desvíos de dinero a través de las compras simuladas de plaguicidas, abonos, fertilizantes. También se pagaron 34 millones de costales de propileno que no fueron recibidos y que probablemente jamás existieron. Se simuló la compra de tarimas por las que se pagaron más de 67 millones de pesos y nunca se recibieron. Solamente en el primer año de gobierno de Andrés Manuel, la Auditoría Superior de la Federación le encontró desvíos por 100 mil millones de pesos. Con ese dinero se puede pagar la deuda de varios estados de la república o invertir en mejores escuelas. En los años posteriores se ha descubierto el favoritismo a los familiares del presidente en contratos grandes en Pemex y Comisión Federal de Electricidad, en la venta de influencias por los hijos del presidente para los trabajos en el Tren Maya y recientemente nos hemos enterado de cómo este ejército ha sido infiltrado por la corrupción de la primer familia del país. Así es que no importa lo que el presidente diga ni que levante su pañuelo blanco de la pureza en las mañaneras. La realidad es que el presidente creó programas del bienestar para traer beneficios a él y a su familia. Solamente. Mientras que los demás somos utilizados como si somos utilizados por un sistema de gobierno que no se interesa por nosotros sino por cuánto dinero nos puede quitar. Los logros que ha destacado el presidente por el combate a la corrupción son ficticios y no han aportado ni un solo peso extra al presupuesto de egresos de la nación. La compra de las plantas de Iberdrola que costó a México 6 mil millones de pesos no trajo ni un solo kilowatt adicional al sistema eléctrico mexicano, pero sí generó jugosas comisiones por la compra-venta y las relaciones públicas, que es la verdadera razón para la compra de estas plantas. La deuda de México se ha incrementado en más del 52% en este sexenio porque el presidente Andrés Manuel es el que más dinero prestado ha pedido en la historia del país, más que Peña y Calderón juntos. Y ese dinero se usa en obras en países extranjeros, mientras que los mexicanos nos niegan el derecho que tenemos a los medicamentos y a un mejor sistema de salud. A la seguridad procurada por el Estado, a la educación suficiente para lograr un mejor nivel de vida, a la inversión privada para salir adelante por mis propios medios. De acuerdo a Mexicanos contra la corrupción, en solamente 16 casos los desvíos ascienden a más de 26 mil millones de pesos del erario en el sexenio de López Obrador. Menos del 10% de los involucrados en estos casos están sometidos a un proceso legal, pero ninguno ha sido declarado culpable aún. Los robos que ocurren en este sexenio no son nuevos, pero sí son más descarados. Con Vicente Fox fueron unas toallas de 70 mil pesos. Con Felipe Calderón fue la estela de luz de mil millones de pesos. Con Peña Nieto fueron la Casa Blanca y la estafa maestra de 7 mil millones de pesos. Pero con Andrés, con Andrés Manuel, ya vamos en más de 80 mil millones de pesos y sumándole.